¿Qué tal amigos? Un saludo a todos los lectores de Somos el Espectador. Un abrazo y un brochazo de Mario Pintor. Sean felices. Mario, un gusto volverte a ver y más en un teatro tan importante como el Teatro de la Ciudad. Estamos muy contentos, estamos muy contentos porque ha sido una experiencia maravillosa recordar todos esos temas, toda esa época maravillosa donde surgimos tanta gente, tantas canciones, tantos arreglistas, tantos músicos y bueno volver a retomar toda esa maravilla.